Así que vamos a estar con ella, con la bella, con la talentosa, que me encanta también todo lo que hace, Magnolia Acácez. ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Ya estoy aquí. Hola, gracias por la invitación a ustedes. La verdad es que, señores, cómo nos ha cambiado la vida, incluso para producir y conducir estos espacios de entretenimiento que, además, son tan necesarios en este momento. Así que qué bueno que ustedes están ahí en vivo y que me han invitado hoy. Gracias nuevamente. Gracias a ti por recibirnos en tu hogar. ¡Dolfi! ¡Bueno, Leon! ¡Mana, cuánto tiempo! Me encanta verte ahora a través del programa, ¿verdad? Gracias, Pante, en la televisión. Pero yo estoy en televisión, ¿tú? ¿Por qué no me estás viendo? Pero ahora mismo yo estoy en TV Quisqueya. ¡Oh! En 1080, óptimo. Ahora mismo. Y en VEGA TV también. En VEGA TV, estoy en VEGA TV. Estoy claro. Y ahí en Altísimo. Bueno, vamos a hablar un poco. Sé que hay muchas, muchas preguntas que ya te han hecho durante toda tu carrera. Pero es cierto que tú empiezas durante, o sea, estamos hablando de la revista Listín 2000. Wow. Sí, sí, realmente mis inicios en la comunicación se dieron a través de Listín 2000. La revista juvenil de Listín Diario era un producto que, bueno, marcó tendencia en su momento. Fue un antes y un después en lo editorial para el público juvenil. Digo, eso es aparte de Ritmo del Sábado y Hola Gente. Sí. Bueno, lo de Ritmo del Sábado y Hola Gente fue un poquito después de Listín 2000. Porque al salir del Listín Diario, entonces entré a trabajar al periódico El Siglo. Ahí se dio lo de Hola Gente porque trabajaba con Tania en el departamento de revistas, con Tania Valle. Y entonces hicimos una sinergia con algunos contenidos. Las entrevistas las usábamos tanto para la televisión como para las revistas. Entonces ahí se dio ese paso que fue muy importante para mí, para mi carrera. Aprendí muchísimo al lado de Tania. De verdad que estoy infinitamente agradecida de que ella haya visto en mí el potencial, la capacidad para desarrollar ciertos contenidos en su programa Hola Gente. Y que me haya permitido crear tantas cosas al punto de que la gente pensaba que yo ni siquiera vivía en República Dominicana. Porque las entrevistas eran mayormente internacionales. Y me iba, bueno, viajaba hasta dos veces en una semana para traer contenido. Y Tania siempre, siempre de apoyadora, de alcahueta. Sí. Qué bueno. Pues ya sí, vete, vete. Claro, arranca porque si tú me vas a traer entrevistas, arranca. Claro. Tiene un guito que tiene una pregunta. Manolia, tú sabes que ahora se ha puesto de moda los periodistas de las redes sociales. Son unos periodistas o enganchados a periodistas que hacen reportes, que suben videos, que comentan asuntos de farándula y se creen periodistas. Estos periodistas de las redes, ¿cuál es tu opinión del trabajo que están realizando? Si se le puede llamar a trabajo. Hola, Ñonguito. Pero dan un vaso de agua que Ñonguito se acaba de comer a mucha gente. Con chica. Una pregunta muy seria. Déjame beber agua yo. La verdad, siendo muy honesta, yo siempre he creído en darle oportunidad a los nuevos talentos. Y no solamente lo he creído, sino que lo he practicado así. En cada medio de comunicación que he tenido la oportunidad de dirigir o de participar de alguna manera, pues traigo nuevos talentos y dejo que se desarrollen. Me encanta eso, pero eso requiere un nivel de compromiso, un nivel de seriedad muy importante porque a la hora de informar no podemos jugar. Hay que ir a las fuentes a confirmar, tú no puedes inventar, que se da mucho ahora con las redes por la inmediateza. Por querer dar una noticia muchas veces se desinforma o se crea un caos mediático y es muy feo tener entonces que salir a desmentir, a hacer una fe de rata por algo que dijimos erróneamente, también jugando con la credibilidad de otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado, no todo el que tiene un celular en sus manos es periodista y no significa que no haya estudiado periodismo, porque yo conozco periodistas que han hecho un trabajo muy serio en la comunicación sin haber ido a una facultad de comunicación social a estudiar la carrera. Pero se comprometieron con este tema, entonces yo siento que lo que hay es que darle más seriedad al trabajo, que lamentablemente los artistas se han encargado también de ser sus portavoces a través de las redes sociales, justamente para evitar ser manchados o esas noticias falsas, ellos mismos dan su información y ya, uno lo que hace es hacerte eco de lo que dice el artista hoy en día, que eso es un pro, pero lamentablemente a la vez un contra para la prensa. Claro, claro. Hay algo que se llama vocación, hay empeño, hay disciplina, hay unas ganas de echar para adelante y eso hace que, bueno, pues lo puedan realizar de una manera extraordinaria. Pero señores, déjenme decirles algo, como hablamos ya de los inicios, hablamos también un poco de periodismo. Jonguito, ¿tú sabes que Manoli es una mujer bella? Sí, muy bella, muy bella. Gracias, ¿por dónde viene? Y eso es desde pequeña, tú sabes que ella ganó Miss Teen en 1991. Yo no tenía tanto, ¿cómo? Sí, es verdad, es verdad. Claro, estamos hablando de 1991, digo, era una niña, tú me entiendes, pero... Una muchachita. Una teen. Era teenager. Exacto. ¿Tú te consideras una mujer sexy, Manoli? No, la verdad, yo creo que todas las mujeres tenemos ese toque sexy, ¿verdad? Que de vez en cuando se puede magnificar dependiendo de la ropa, de los accesorios, de un peinado, un maquillaje. Pero yo no me considero una mujer sexy, nunca he explotado tampoco esa parte, así que si me ven así de alguna manera, pues lo agradezco. Te recuerdo que para ser sexy no hay que ser vulgar ni mostrar carne. No, 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 eres una mujer sexy sin tener que salir sin sopa. Sí, explotado, 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 como tú dices, exactamente. Mira esa explosión, mira esa explosión, sí, sí. Yo voy a verme bien, eso es normal, entiendo que eso es parte de tener una autoestima saludable. Yo entiendo que todas las mujeres, dentro de su naturaleza, tienen algo de coqueta. Eso no quiere decir que tú quieras ser sexy o provocadora. Exacto. Ella es una mujer coqueta, ella tiene su femenilidad muy bien puesta y es normal que se vea atractiva. Gracias. Mejor de ahí, imposible explicarlo. Gracias. Claro. Yo soy. Aunque hay, por ejemplo, Magnolia, me imagino que en el Instagram, me imagino que te escriben mucho, me imagino que siempre te tiran tus piropos. Lo fueguito, fueguito. Claro. Las redes sociales es un tema, es un tema muy fuerte en estos tiempos porque estamos abiertos a que nos hagan cualquier tipo de comentario y sobre todo cuando es una persona pública igual que tú. Incluso tu vida, en algunos casos la privada, ha sido parte de las enjuiciadas en las redes sociales. Digo este tipo de casos enjuiciadas porque no necesariamente han querido hablar bien de ti, de tu vida privada, lo digo, porque con tu relación, ¿te ha afectado eso en algún momento o cómo lo has manejado? No, no. Realmente no me ha afectado. Yo creo que por lo mismo de ser parte del mundo del entretenimiento, aunque backstage, porque mi carrera se ha desarrollado en una gran medida en medios de comunicación escritos, pero me ha hecho conocer a la vez el mundo del entretenimiento desde todas las áreas. Entonces sé que de momento uno se puede convertir en el ojo del huracán y eso no significa que tú tengas que sentirte mal, no significa que tengas que salir a desmentir o aclarar nada, simplemente nada, dejarlo pasar, quedarte tranquilito hasta que pase el centro. Y eso es lo que yo he hecho. Yo me he manejado, gracias a Dios, siempre de esa manera. De hecho, es mi personalidad. Yo soy muy tranquila, no juzgo nada ni a nadie. Yo soy y dejo ser. Entonces eso me ha favorecido con mi relación mediáticamente hablando. Nosotros simplemente vivimos nuestra realidad, nuestro día a día. Una envidia que le tienen a ese hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡No, mango! ¡Ay, ay, ay! Es envidia que le tiene. Le tiene una envidia a ese hombre porque dice, mira, mira esto, mira esto. Manolia pudiendo estar con... No, 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 no. Dejen su manejo de envidia. Dejen que viva, dejen que viva. No sé, puede que en algún momento con el tema de la diferencia de edad. Y es verdad que hay una diferencia de edad. Yo no me puedo ofender porque digan que yo le llevo... Adiós, ¿qué importa? Sí. Entonces, realmente eso no es problema de nadie. Solo de él y mío. Pero sí, de repente, me puede llamar la atención que digan, por fuñir, que parezco la abuela de Rafeli o la mamá de Rafeli. Yo digo, los años no me llegan hasta ahí. La abuela de Rafeli. Pero después me río. O sea, digo, la verdad que la gente, como no tiene nada que decir, se agarra de ahí. No, y ustedes se ven muy bien juntos y, sobre todo, se ven muy felices. Se ven enamorados. Y como pasa, en todas las parejas hay momentos color de rosa y otros no tan rosa, pero pasa en todas las parejas. Si no, no fuese una relación. Vamos a hablar un poco también de la televisión. Magnolia, quisiera que habláramos de esto. ¿Cuándo te volvemos a ver otra vez en televisión? ¿Cuándo...? Ey, yo fui a una entrevista con Magnolia. Ay, sí. Ah, magnífico. La única vez que me ha entrevistado en ese momento, pero hablamos chulísimo, Magnolia. Tenemos, estamos hambrientos también de verte en televisión. Gracias. Yo también, muy deseosa de regresar. De hecho, antes de todo esto, estaba preparándome para hacer un programa de temporada que, lamentablemente, se ha visto interrumpido como todo en este momento. Entonces, ya cuando pase esto de la pandemia, que podamos retomar las ideas, los proyectos, pues, anunciaremos más. Yo entiendo que ya será quizá final de año o principios del año próximo, pero el deseo está y las conversaciones están. Así que, Dios mediante, muy pronto, vamos a estar en pantalla nuevamente. Ay, qué bueno, me alegro muchísimo. Adelante, Dolce. Magnolia, yo quería preguntarte si dentro de todo lo que has hecho y has desarrollado, tanto en televisión como en prensa escrita, ¿te ha quedado algo que tú quieres hacer y no has podido desarrollar, ya sea por falta de recursos, por falta de espacios o oportunidades? Ay, sí, yo tengo un deseo enorme de hacer radio, que no se me ha dado. Entonces, espero, sí, espero materializarlo. De hecho, me gustaría el próximo proyecto hacerlo también para radio. No sé, la verdad, me reuní una vez con alguien importante en esto de la radio, pero la conversación no le dimos seguimiento, se quedó ahí. Sin embargo, sí me gustaría muchísimo, muchísimo poder hacerlo. No, pero eso ya ahora mismo por las redes se puede empezar a hacer. Háblate con nuestro amigo en la netbook y le dan. Es una buena idea. Claro. Arrancar por ahí. Claro, y esto es chulísimo aquí. Tenemos un segmento, Magnolia, en este programa, se llama La Pregunta del Maestro. Ay. Eso es Samuel Mejía, que siempre, bueno, pues elabora algunas preguntas. Está lo que haya visto ahí. Y dentro de todas estas preguntas que nosotros hacemos, tenemos un segmento que se llama La Pregunta del Maestro. Adelante, Samuel Mejía. Él no estaba en eso, él no estaba en eso. Venga, Magnolia, Magnolia, vamos a hablar. Pero no, ahí está ahí. Pero no, pero no, ahí está ahí. Pero no, pero no, ahí está ahí. Pero no, pero no, ahí está ahí. Él la tiene, la tiene. A poder, maestro, dele. Déjame preguntarle. Déjame preguntarle a Magnolia. Magnolia. Cuénteme. 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 Este tiempo, este tiempo, este tiempo de cuarentena. Cuál es, cuál ha sido tu experiencia estos 54, 55 días que hemos estado en cuarentena. Qué provecho tú le has sacado a este tiempo que ha estado en tu casita recluida con tu pareja tranquilita. Háblame de eso. Bueno, imagínate, la prisa ya no existe. Entonces me he tomado más mi tiempo para muchas cosas, como por ejemplo, para meditar, o sea, para irme hacia adentro y verificar cosas que quizás creía que estaba haciendo bien y me he dado cuenta de que no. Confrontarse a uno mismo es saludable. Y el que no lo ha hecho, pues invito a que lo haga de aquí en adelante, que todavía tenemos mucho tiempo, por lo que he escuchado. También he dedicado mucho tiempo a los quehaceres del hogar, que yo no era muy dada a eso, realmente por mi mismo ritmo de vida. Pero me ha gustado, he aprendido a cocinar. Ya tengo una variedad de mi menú personal. Estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. De esta manera, he enamorado más a Rafel y todo el día. Espérate. Con la cocina. Siempre bueno. Me ha servido, claro. Igualito que yo, fajado, cocinando. Jonguito, tú ni friegas, muchachos. Los hombres tienen que ayudar a fregar como que Jonguito no está fregando. No, no, yo friego. Lo que me tienen desacreditado en este programa. Harold Díaz tiene una pregunta. Adelante, Harold. ¿Cómo ha cambiado la farándula con esto de la noticia? Ahorita estuviste comentando algo. Desde el Distinto Mil, que valga la redundancia, como dice, ¿verdad? No era del 2000 para los milenios. Era el Distinto Mil, pero no era del 2000. ¿Cómo ha cambiado la farándula con esto de que los mismos artistas ya son sus propios relacionadores públicos, básicamente? Bueno, es lo que les comentaba anteriormente. Eso le ha quitado incluso impacto a la prensa escrita o de televisión, porque ya el periodista tiene el plato servido. O sea, cuando es el artista que a través de sus redes te da la información, pues es mucho más fácil hacer tu trabajo. Tú solamente tienes que copiar ese material y ya está listo. Antes no. Antes tú tenías que salir a buscar esa información. Tenías que realmente pasar horas llamando para tratar de contactar a esa figura o aparecerte. Claro, o aparecerte si es alguien local en alguna de sus actividades para poder hacerle las preguntas. Ya no. Ya por eso incluso las salas de redacción se han simplificado bastante. Hay menos personas ahí. Antes eran un mar humano. Ya no. Igual lo mismo que hablábamos. O a través de un celular desde tu casa tú puedes crear la noticia. O sea, difundir la noticia, perdón, porque ya está creada. Es mucho más simple en este momento que en el momento en que estábamos en el Istín 2000, que fue en 1996, 94. Era la época maravillosa del Istín 2000, que como tú dices, fue un producto muy visionario, que se adelantó a los tiempos, incluso en su nombre. Correcto. Todos decimos, Magnolia, que debemos de vivir la vida sin un borrador. Simplemente ir rayando sobre el camino. Pero si te diera la vida, la oportunidad, o si Magnolia volviera a nacer, ¿volverías a hacer el mismo dibujo o qué cambiarías en los trazos? Mira, igualito, idéntico, de verdad. No, no me quejo de ningún aspecto de mi vida desde que nací hasta este momento. Gracias a Dios, porque Él da y Él quita. Y lo que me ha dado, lo que ha dibujado en mi trayecto de vida, wow, de verdad le doy gracias cada día. Porque me lo he disfrutado todo y he aprendido de todo. Entonces, simplemente quiero seguir aprendiendo. Es lo único que diría. Porque si estoy aprendiendo, significa que estoy respirando, que estoy viviendo. Y cada día es una nueva experiencia. Entonces, yo me siento muy satisfecha, de verdad, con mi vida hasta hoy. ¿Cuál es ese gusto que te encanta repetir, que tú dices, bueno, mira, yo soy loca con tal cosa? La pizza. La pizza. Yo puedo comer pizza todos los días de mi vida y no me canso. Me encanta, es mi comida favorita. Ahora que trato de cuidarme un poquito más, pues me doy el gusto de semanalmente, por lo menos, comer pizza. Pero es mi debilidad. Dolphi Peláez. Yo tenía una pregunta muy importante. Tenía que ver con la cuarentena y tu tiempo libre. Porque yo me imagino que tienes un poco más de tiempo libre. ¿No tienes tiempo libre? Bueno, es que todo el tiempo libre. ¿Estás libre? Dime una cosa. ¿Tú has hecho TikTok? ¡Claro! Supo un día, le encanta el TikTok. Yo te sigo, Dolphi, en TikTok. Yo me río muchísimo. O sea, ¿tú has pensado qué decirle a la gente después que pase la pandemia con todos los videos recopilados suyos del TikTok? Yo no sé, pero cuando pase todo esto, a muchos nos van a ver como locos, porque esos videos, además de súper creativos. Vamos a escucharlo de la cuarentena. Mamá, ¿cuándo se quita la cuarentena? Mamá, ¿cuándo se quita la cuarentena? Mamá, ¿cuándo se quita la cuarentena? ¡Guau, por eso está genial, está genial! ¡Qué desespera, qué desespera! Todos queremos saber hasta cuándo y... Yo no sé, la verdad es que yo quisiera saber, pero no sé. ¡Voy a llegar a mi vida! Bien, Cardi. Magnolia, de verdad que queremos darte las gracias por este momentito que has podido compartir con nosotros, que nos sacaras este espacio. Siempre, siempre va a ser un gusto hablar contigo. Y bueno, tú sabes que este programa es tuyo, que si también quieres iniciar radio, te podemos poner en contacto para que puedas hacer tu programa, porque ahora es el tiempo de crear. Ahora es el tiempo de crear. Vamos a hablar fuera del aire. ¡Claro! ¡Atención! ¡Ay, yo súper, súper, de verdad feliz de compartir con ustedes! La pasé súper bien, una entrevista muy divertida. Distendida, donde hablamos de todo, pero muy chula, muy sana. Así que gracias, sigan haciendo ese tipo de entretenimiento, que es lo que se necesita, que realmente se escuche y se vea más. ¡Amén! Así mismo es. Muchas gracias, Magnolia. Gracias, Magnolia, de verdad que sí. Todo nuestro cariño para ti. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar, al igual que tú, del gusto. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.